Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en esta secuencia de recetas CursoCocinaPeruana.com En esta oportunidad vamos a hacer un encurtido de embutidos Ya tengo acá diferentes tipos de embutidos Acá tengo lo que es cebolla china le he picado así en bastones unos trozos regularmente grandes la parte blanca y la parte verde le he puesto apio unos trozos de apio iguales del mismo tamaño y lo que hacemos es yo tengo como un frasco en ese frasco vamos a agregarle o dos en trozos ya salchicha puede ser salchicha blanca o si ustedes ponen otro tipo de salchicha tocino también en cubos y por supuesto esto introducimos en el vinagre ya tengo este frasco de vinagre vinagre blanco de preferencia y eso lo vamos a agregar ya el vinagre se ha hecho hasta que cubra ahí le echamos hojas de laurel ya entonces ahí le agregamos como digo la cebolla china también el apio y por supuesto ahí vamos a irle agregando los embutidos que hemos picado en el tamaño que ustedes deseen ya y ahí le agregamos un toque de sal mezclamos ahí le podemos echar algunas hierbas aromáticas secas puede ser romero, emeldo o tornillo pimienta blanca o pimienta negra ya pimentón picado de poncha pimentón picado ahí le podemos agregar las cebolines o cebollitas encurtidas también que se le da un sabor muy agradable ya entonces ahí tenemos amigo nuestro encurtido de embutidos espero que haya sido sagrado nos vemos una nueva secuencia de recetas surcocinaperugano.com entonces ahí tenemos nuestro encurtido de embutidos espero que nos que podamos seguir compartiendo nuestras recetas en una nueva oportunidad